Estamos iniciando primero con agronomía y después con veterinaria, los dos actos inaugurales que programa Secretaría Académica a nivel de la universidad y ya después vamos a empezar a dividir en comisiones para que comiencen a integrarse los chicos con los docentes y los estudiantes colaboradores que participan en las actividades de ingreso. Si bien no están los números definitivos porque las inscripciones no han finalizado, ¿cómo ven este año? ¿Hay mucho interés por parte de los chicos? Desde las jornadas a puertas abiertas del año pasado notamos que las aulas estaban bastante colmadas e interesados por las carreras de nuestra facultad y si bien están abiertas hasta este viernes las inscripciones ya notamos que agronomía ya está atendiendo a los números que son normales en la inscripción y veterinaria también, así que vamos a tener cubiertas las comisiones seguramente. Muchos chicos de distintos puntos del país vienen hasta acá. Sí, nuestra carrera se caracteriza más en medicina veterinaria que en ingeniería agronómica por convocar a estudiantes que vienen de diferentes zonas, pero por lo general cuando uno está en las comisiones del ingreso y les dicen levanten las manos los que son de afuera, hay muchos chicos que son o de la zona o del resto del país. Por último profesora, ¿qué conceptos o qué cuestiones se refuerzan en estos primeros encuentros con los estudiantes? Hay desde cuestiones disciplinares en matemática, química y biología que son importantes para ir poniendo un poquito el ritmo a lo que va a ser el ingreso al primer cuatrimestre y por otra parte tenemos todo lo que es la integración a la cultura institucional en donde hacemos hincapié en lo diferente que es la cultura nuestra como universidad con respecto a lo que son las escuelas medias. O sea, es un sistema bastante diferente y con mucha autonomía para el estudiante y bueno, eso siempre decimos que los mareo un poquito, entonces tratamos de acompañarlos en ese sentido, tutorías, ver los problemas que tienen los chicos para enfocar su carrera y bueno, para lo que va este febrero y lo que es el resto del año porque nuestro ingreso convoca durante todo el año.